Joven de 28 años de edad recibió lesiones con arma corto punzante cuando se desplazaba por la vía pública a la altura del barrio 12 de abril. La víctima respondía al nombre de Fernando Javier Olave de 28 años. Según las declaraciones por parte de la autoridad, el hecho se habría presentado por una posible riña e intolerancia social. En este caso, al parecer, hubo una persona capturada.